La Perrier Supieran todo lo que va a caer Para llegar aquí no piensen que está tan felada Si les presto mis zapatos van a ver Si soy sencillo a mi me gusta así Y me da igual si el mundo habla de mi Y se los agradezco por echarme tanta tierra Esa tierra me sirve pa' construir Dicen que yo no duermo y es verdad Será porque yo me pongo a pensar Cómo cambió mi vida después de tanto trabajo Porque yo nunca he dejado de soñar Supieran cuántas noches yo me desvelé Mientras otros se alocaban por ahí Supieran cuántas humillaciones pasé Y es por eso que yo mismo decidí Que iba a poner en alto el apellido de mi casa Con esfuerzo y con trabajo llegué aquí ¿Y qué les puedo decir? Así suena la marca Registrada Soy tranquilo y no me gusta pelear Y los problemas los sé manejar Más si se meten con los míos Y las cosas cambian Y las cosas cambian por ellos Yo doy la vida sin pensar 24-7 para planear Billetes he sabido generar Tengo una gran historia detrás de todo el imperio Que algún día con tiempo voy a contar Víctor tú sabes bien lo que hay detrás Y los sueños que he hecho realidad Y aunque soy accesible también tengo mi carácter Y respeto si me saben respetar Se mira el empresario una puta llegar En un carro de alta gama por ahí Y al niño que bastantes coches fue a lavar Que algún día se soñó de estar aquí Y que hoy ya puso en alto el apellido Bobadilla Y muy pronto varios ya sabrán de mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!